¿Cierto que hoy es un día especial? Vale, ya vamos a pedirles vamos a pedirles que hagan pues que si quieren callar, ¿vale? para poder empezar para poder empezar y ya ¿Por qué es importante que yo les cuente esto? para que todas las personas tengan una información correcta y haya gente pues que no pierda los eventos que van a haber hoy es ese evento especial ¿Pero la junta de negocios cuándo es? Mañana ¿Vale? Entonces como líderes el negocio es el propósito de avisarle a la gente que la junta de negocios mañana y que tenemos unos oradores increíbles aquí en esa tarifa Eso es lo primero que les quería contar Pero vamos a esperar a que hagan un toquecito de silencio Por aquí Estamos bien Y la segunda cosa que les quiero contar es que este evento este evento es un evento dirigido a constructores Entonces para las personas que cumplieron los requisitos para ese para todas las personas que cumplieron los requisitos de escuchar esta noche de la conferencia ¿Por qué es ese requisito? Porque esto no es dirigido a todo el mundo Esto es solamente dirigido a personas que son constructores Es dirigido a personas que son constructores Entonces un constructor es aquel que auspicia a personas que consume los productos y que tiene una actividad regular en su negocio y eso le permite generar un volumen Entonces para esa persona ¿Qué son 300 puntos? Nada Pero para el que no hace nada Para el que no hace nada venir a una conferencia a 100 300 puntos ¡Ay Dios mío! O sea que eso no es para los que no hacen nada de sus constructores Por eso los felicitamos por estar aquí Ustedes se merecen un aplauso Y pues lo interesante es que no va a ser la primera vez Es un programa continuo que lanzamos Y oigan lo que va a pasar Ese es un programa continuo que lanzamos Y cada mes vamos a tener un impacto positivo en la organización con un hecho como el que estamos viviendo hoy Entonces el próximo va a ser el viernes antes de la convención a las 7 de la noche exclusivamente para personas calificadas del 9% en adelante 9% reales ¿Ustedes ya entienden que es eso verdad? Los nuevos no saben de que se ríen los demás pero es así es para 9% para 9% reales ¿Eso qué quiere decir? Que es para alguien que está construyendo el negocio ¿Quién nos va a entrenar? Nos va a entrenar en julio Mario Rodríguez de Tepeje Mario Rodríguez para el 9% en adelante sin ningún otro requisito 9% en adelante reales ¿Vale? Esa era la cosa que les quería contar para que haya una información va a ser viernes antes de la convención a las 7 de la noche en un sitio que les vamos a informar y bueno ¿Cuándo hay que cumplir esos requisitos para ser entrenados por Mario? Al cierre del 30 de junio ya cierre de este mes es para esos constructores es para esos constructores y ya tenemos el invitado para el mes de agosto pero no nos podemos contar todavía ¿Qué es lo que queremos hacer? Pues entrenar a los que hacen el trabajo entrenar a los que hacen el trabajo y subirle el nivel profesional a los que hacen el trabajo por eso esta noche es muy especial para todos por el invitado que tenemos esta noche quiero agradecer a Amway por estar trabajando en equipo con nosotros a Paola Melo a Lucelena un aplauso que han apoyado en nuestro evento y gracias pues a Chocoy por haber aceptado la invitación sabemos que es un personaje muy ocupado de Colombia uno de los mejores colombianos fundador de una organización que se llama Turismo con Propósito es un colombo japonés de los que habla creo que más profundo y más lindo de Colombia y que pues está volteando gran parte de Hispanoamérica y el mundo llevando un mensaje precioso sobre nuestro país y que la primera vez que lo escuchamos pues nos hizo erizar de ver que él ve las cosas que muchas veces nosotros no vemos y que nos hace falta volver a escuchar de manera que yo los quiero dejar con ellos yo los quiero dejar con Chocoy porque a Oditita le preguntaba allá afuera que pues por supuesto es lo que yo siempre le pregunta y él está muy 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 agitado en muchas partes del mundo y yo le decía que en la SAC le llamó mucho la atención que hay mucha gente que se estaba quedando por fuera y que no cabe aquí y yo le decía que era por lo que él venía porque nosotros valoramos su ejemplo valoramos su mensaje y nos impacta yo le dije que el valor del mensaje que él tiene es que no es un mensaje de motivación es un mensaje educativo por eso llega profundo a nuestros corazones recibámoslo de pie como él se merece con una ovación y pensamos ¡Gracias! 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 Muchas gracias muchas gracias realmente por tomar asiento por favor es sencillamente un honor un placer un privilegio muy grande para mí poder acompañarlos en esta noche y como siempre decimos solo aportar un granito de arena de aquello que creemos es una interesante perspectiva de un maravilloso país llamado Colombia, desde un maravilloso país llamado Japón, en este fascinante tema, como es el tema de la pasión y el liderazgo en excelencia. Mi nombre, como lo han dicho, para los que no me conocen, es Yokoi Kenji Díaz, soy hijo de padre japonés, mamá colombiana, tuve el honor de nacer en Colombia, crecí siempre en países hispanos, Panamá, Costa Rica y Colombia hasta los 10, y desde los 10 hasta los 24 en Japón. Allí me casé, nació nuestro primer niño, Kenji David, tiene ya 14 años, nuestro segundo bebé, Keigo Daniel, nació en Colombia, tiene 8 años, y estamos hace 13 años haciendo un trabajo social, es correcto, llamado Turismo con Propósito, al sur de Bogotá, en Ciudad Bolívar, la localidad 19, de donde también soy. Estar aquí es sencillamente algo muy loco para nosotros, porque somos trabajadores sociales, no somos speakers, conferencistas, en realidad somos trabajadores sociales, creo que nacimos en una época correcta, muy buena, de las redes sociales, y las charlas que dictamos en Ciudad Bolívar, pues llegaron a las redes, algunos videos se han hecho virales, y esto ha hecho que estemos por el mundo hispano dictando conferencias. Nos impresiona realmente la aceptación, nos impresiona muchísimo que nos conozcan en tantos lugares del mundo hispano, nos impresiona mucho, estamos acostumbrados a tener éxitos pequeños, porque a eso nos enseña Japón, a tener éxitos muy pequeños y valorarlos muchísimo. Pero desde que llegamos a Colombia, el crecimiento ha sido muy rápido, el éxito es increíble, arrollador, y es fascinante, es fascinante realmente visitar tantos lugares y ser tan bien recibidos, es un honor por eso estar aquí, somos también espectadores de esto que está aconteciendo. Ahora, quiero aclarar también que me asocian mucho con la disciplina, por un video donde hablé de disciplina, y les ha gustado mucho una frase del mundo hispano que dice, la disciplina de lo temprano vencerá de inteligencia. Y eso gusta mucho, pero espero entiendan, gusta porque necesitamos disciplina en Latinoamérica. Pero yo comencé en Japón dictando conferencias y en Japón, en Japón el problema es la disciplina, ¿no? Entonces, yo aborrezco un poco la disciplina, porque siempre ataque la disciplina, combatí la disciplina en Japón. En Japón es un problema la disciplina, los japoneses son extremadamente disciplinados, y creemos es uno de los factores que genera mucho estrés, finalmente suicidio, 32 mil suicidios por año. Entonces, se imaginará como, sé que puede sonar incoherente, ¿no? Yo voy que indivino y hablo en contra de la disciplina, pero no, es que es lo que hago en Japón. En japonés hay que decirles, filosofía latina, por favor, llegue tarde una vez en la vida. Y es en serio, o sea, realmente les decimos, llegue tarde, hay que enseñarles frases como relajado, coma la suave, con su avena en su pitillo, no se estresa con nada. Filosofía latina, ¿por qué japonés es demasiado estresado? Es muy, muy cuadriculado, muy sistemático. Así que allá me la paso a eso y hacemos gestiones. Mire, llamamos a empresas y les decimos, si quieren mejorar la salud mental de sus empleados, no los presionen tanto, déjenlos llegar tarde una vez en la semana. Como esto es tan difícil para la cultura japonesa, va a haber un beneficio. Y sacamos ese proyecto. Algunas empresas, con tal de combatir el estrés laboral y el suicidio, nos hicieron caso, pero los empleados no, se ponían bravos. ¿Para qué hacen esa gente? No llegan tarde ni con permiso los japoneses. Y el tema no es que estemos comentando el desorden en Japón, no, el tema es no se estrese tanto. Si llega tarde, porque nadie es perfecto en esa vida, no tiene que hacerse el harakí y suicidarse por eso. Lleguen como el colombiano, les digo yo. Los japoneses que no saben mucho de Colombia siempre. ¿Cómo llega el colombiano? Yo les digo, llega tarde y llega sonriendo, está peligroso. En Colombia se dice, nadie se muere por esas cosas, ¿no? Claro, por eso lo explico, ¿no? De lo que hago allá. Aquí no, aquí es, llegue temprano una vez en la vida. Que estamos que los suicidamos en la empresa. Haga caso, haga caso. Y en esas me la paso. En Japón diciendo una cosa, aquí diciendo, por lo extremo. Es muy extremo, las diferencias son muy extremas. Ahora bien, hay personas entrando, hagamos solo un taller, un pequeño ensayo de sonido y conexión con todo el auditorio, las personas que están allá arriba. Cuando se aprende otro idioma es como comenzar de cero, ¿verdad? Uno es como un niño, no, casi como un bebé. No se imagina lo que fue para mí llegar a los 10 años a Japón y descubrir que no sabía leer, no sabía escribir, no sabía hablar, no sabía nada. Es comenzar de cero. Llega a ser traumático, pero con el tiempo tiene sus ventajas. Aprender a reinventarse, comenzar de cero. Es importante. Y bueno, las personas terminan hablándole uno por señas, así que le voy a pedir, con todo respeto, que me ayude para ver si logramos aprender japonés, ¿no? Pero hay que usar todo el cuadro para que sea más fácil. Por favor, ayúdenme. Nariz en japonés se dice Hana. Por favor, diga conmigo. Hana. Hana. Atama. Atama. Una vez más. Hana. Atama. Mimi. Oleja es fácil, ¿verdad? Mimi. Kuchi. Una vez más. Kuchi. Mimi. Atama. Hana. Y finalmente, me. O se dice me. Mimi. Mi. Me. Hana. Atama. Kuchi. Por favor, toquese mimi. Mi. Muy bien, mi. Por favor, toquese atama. Guau, excelente. Por favor, toquese kuchi. Por favor, toquese me. Atama. Y Hana. Guau, muy bien. No importa lo que yo haga, importa lo que usted usted ya sabe. Ya aprendió. Pero. Mimi. Mimi. Aquí es oreja, ¿no? Aquí es oreja. Oreja, mimi. Atama. Muy bien. Kuchi. En boca, muy bien. Guemé. Guemé es boca. No, esa no va. Justo, no, esa no va. No. No, esa no va a decir. Los latinos son increíbles. Los latinos son increíbles, ¿verdad? Los latinos son increíbles. Y la última vez. Kuchu negro, por favor. Mimi. Hana. Huchi. Me. Adama. Bueno, yo me toco la parte del rostro y usted la dice en japonés y realmente la aprendió. Un aplauso. Bueno, no sé, el hecho de estar aquí en Cali y escuchar todo lo que han hecho para visitar en esta noche, ese esfuerzo, ese liderazgo y que de alguna manera una de las causas sea nuestra presencia aquí. Realmente me llena de mucha gratitud, tanto que siento una fuerte responsabilidad de intentar en lo máximo, no repetir algo que usted pueda encontrar en internet. Y el problema es que actualmente la gente filma todo, la calidad es muy buena, termina en internet y ya nada que hacer, se acaba el repertorio, hay que crear uno nuevo, otro mensaje. ¿Qué me encuentran en internet? Y no pienso tampoco que sea malo, bueno, lo mío no es un negocio, así sea muy lucrativo. Lo mío es lo social, así que no debería afectarme. Pero siento una fuerte responsabilidad cuando tengo un auditorio como este en transmitir algo que de pronto no pueda hallar en internet. Y entonces rebusco en mi corazón, y hay un tema muy sensible en este momento, hay un tema muy especial, que es sobre lo que nos hace caer en cuenta los japoneses cuando visitan Colombia. Entonces, en los videos usted va a encontrar que nos hace caer en cuenta de nuestra riqueza, de nuestras casas tan grandes, de que somos familias numerosas. Al japonés le impresiona mucho que tengamos tantos primos, porque en Japón yo tengo tres primos, y aquí ustedes saben, ni sabemos cuantos primos somos en Colombia. Y les impresionan muchas cosas, pero hay cosas que realmente son muy profundas. Por ejemplo, los japoneses me hicieron caer en cuenta de algo. A pesar del éxito que tiene Japón, de su éxito industrial, de la tecnología, el japonés no se levanta tan temprano, no madruga tanto, ¿sabe?, como lo hace el latino. Y le asombra muchísimo, especialmente si es una ciudad grande como Bogotá o Cali, que ya tiene mucho tráfico, como madruga el latino de una manera tan exagerada a veces, ¿sabe? Tanto que un japonés estaba fumando un cigarrillo así por la ventana del apartamento de mi apartamento, y pegó un grito, eran casi las cinco de la mañana, él había llegado un día anterior, así que no podía dormir por el cambio de horario, y pegó un grito, Kenji Samu, señor Kenji. Y yo me levanté, tú y Samu, ¿qué pasó? Abandonaron a un niño, me dijo. Y yo me asusté, yo, ¿quién? ¿Quién abandona un niño a esta hora allí, al frente de mi apartamento? Y cómo sabe él, que pensé que era una canastica, y que estaba confundido o algo así, y fue a mirar, también preocupado, ¿dónde? Y claro, evidentemente, sí, en la esquina había un niño con su maletica así esperando, y yo le dije, no, lo abandonaron. Yo, sí, la mamá lo dejó ahí y se fue, me dijo el mamá. Que no, 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 está esperando la ruta. ¿Ruta para dónde? Por eso es que aquí en Japón la primera clase de los niños comienza a las ocho y media de la mañana. Ocho y cuarenta, ¿no? Es una sola jornada, entonces no hay que madrugar tanto. Y cuando él vio a ese niño ahí, claro, no entendía la ruta para el colegio. Y me miró y me dijo, ¿qué colegio abre a las cinco de la mañana? Y yo le dije, uh, ahí se le cogió la tarde. Ahora, yo le dije, no, 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 pero imagínense a qué horas madrugó la mamá de ese niño. Ese niño ni sabe que está ahí, porque los niños a esa hora son zombies, ¿no es cierto? Les hacen todo por la mañana. El niño, él sigue durmiendo en la ruta, él despierta en la escuela. La heroica es la mamá que tiene que despertarlo, vestirlo, cambiarlo, hacerle todo a ese niño que no puede ni moverse y colocarlo ahí. Y ella está mirando que si se suba a la ruta, se lo aseguro. Y de repente caía en cuenta y le dije, no, 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 no piense en esa mamá. Hay alguien más, el que madruga más. ¿Quién? Imagínense qué horas madrugó el de la ruta. Para ir y sacar ese camión tan grande de un parqueadero especial, no el parque de su casa, eso es muy grande. No, 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 no. Hay alguien que, imagínense qué horas madrugó la mujer del de la ruta. Para darle por lo menos un café a su esposo y despacharlo, como dicen en Colombia. Y ahí entendí, todas las veces que vemos un hombre por ahí haciendo bellezas, generalmente al lado hay una mujer haciendo milagros, que no aparece en la televisión, que no la está en la televisión. Es gracias a nuestras mamás, abuelas, esposas, que podemos tener usted y yo el éxito que tenemos. Es gracias a esas mujeres. ¿Sabía que es gracias a las abuelas que los jóvenes se gradúan de la universidad? En Colombia es gracias a las abuelas. Porque muchos jóvenes, de eso de sacar una carrera adelante es tan difícil, es tan duro, que muchos jóvenes dicen, no más, se acabó. Qué ingeniería ni qué nada. Me cansé de esto, esos libros que no entiendo, esas madrugadas, madrugué toda mi vida y sigo. Ya hay muchachos trabajando, ya hay amigos de la escuela que están trabajando, laburando, generando y yo no quiero estudiar más. Y abre la puerta con la firme intención de enfrentar a la familia y decirles, no voy a estudiar más que ingeniería ni qué nada, me va a lanzar la toalla. Pero cuando abre la puerta, adivine quién se encuentra. A la abuelita, que está ahí con los ojos brillando y le dice, buenos días mi ingeniero. Me entienden tan feliz que esté yendo a la universidad. Usted es la luz de mi son, usted se gradúa y yo me muero en paz. Usted cambió la historia de la familia. Ahí le planche la ropita, ahí le dice el desayuno porque se va a ir a estudiar. Y le dice, sí, abuelito. Él me la va a matar antes de tiempo, no va a cargar con eso. ¿Sabe qué es gracias a esas abuelas, a esas mamás? Es mi caso, realmente es mi caso, a esas esposas. Porque la gente últimamente me conoce mucho por ahí. Dicen, ah, ustedes, en la disciplina de un video, me conocen a mí. Y no conocen a mi esposa. Pero la heroica en esto, la heroica en esto es mi esposa. ¿Y sabe por qué? Llevamos 13 años. De los 13 años, 8 años en el anonimato. 8 años que no nos conocía nadie y no nos querían conocer. No querían mis conferencias ni gratis. Yo me acuerdo. Hacía de todo para subsistir aquí en Colombia. De todo. De todo. Las mismas ciudades que hoy visito, dictando conferencias. Yo estuve visitando en ferias, combinando la taupa, la semilla colombiana, con la letra japonesa. Era como, y vendía ese producto, era como un hippie colombo jamones. Y cuando ponía, me colocaba un traje, visitaba algún colegio, alguna universidad, que me diera la oportunidad de hablarle a los jóvenes. Ese era mi tema. Y ni gratis me dejaban en el censo. Ni en ningún. Era muy complejo. 8 años dando a conocer este proyecto, y sin ningún tipo de éxito, la verdad. Eran más los fracasos. Solo necesitaba una cosa, y yo estaría en Japón. No estaría aquí. Una queja de mi esposa, y yo estaría allá. A veces la situación era tan difícil, que yo la miraba y decía, se va a quejar. Y si ella se queja, como un hombre responsable, voy a tener, vamos, a irnos. Pero no se quejaba. Es latina, es colombiana. Le salían frases como, ah, además se perdió en el diluvio. Alba sepa, otra vez. Están jóvenes. Después, en cualquier momento nos podemos ir, me decía. Yo le decía, pues sí, ¿verdad? Intentémoslo y otro fracaso. A veces era tan duro que yo la miraba y decía, ¿por qué no se queja en los baños? Y no se quejaba la bebita. Hoy tenemos un éxito increíble. Que yo no hago sino pensar, menos mal, no nos fuimos. Menos mal, no se quejó. Pero lo increíble es que me conocen a mí, a ella no. Y ante eso, lo más increíble es que no les importa tanto no ser protagonistas. No les importa tanto no figurar a la mujer, a la abuela, a la mamá. Están felices con que sus hijos tengan éxito. Con que sus esposos brillen. Con que ellos figuren. Y ante un heroísmo tan grande, queremos hoy hacer un homenaje con un tema musical. En la voz de Clayton Weijar. Clayton es brasileño-japonés. Yo soy colomo-japonés. Entonces, juntos iniciamos esto en Japón. Algo llamado Tomodachi no Kai. Creamos algo llamado Tomodachi no Kai para combatir el suicidio en Japón. No nos imaginamos que iba a convertirse en la Fundación Turismo con propósito de un impacto tan fuerte en el mundo hispano. Pero hoy es un honor que esté aquí en Colombia haciendo este homenaje con este tema musical que tiene como título ¿Quién es ella? Hablando de ella. De esa mujer. De esa mamá. De esa esposa. ¿Quién es ella? Hablando de esa abuela. ¿Quién es ella sino ella? Hablando de ella. Ella, no la otra. No, ella. Es que en tiempos de éxito el hombre se atreve a mirar en otros lados. Pero en tiempos de crisis. Si mira atrás solo ella estuvo allí. ¿Quién sino ella en la voz de Clayton Wejar? Espero lo disfruten. ¿Quién es ella? 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 Será una fiesta, porque si eso es, ella es mi dueña Hablo con otros, pero ella es mi dueña De mi mirada y no la puedo evitar Se descongela, se acerca en cada paso a las alas Pasaré, ay, ay, y ella viene en mi dirección Como la primera vez que capturó mi corazón Ella es su nombre, en mi alma lo tatué Ella es la dueña de todas mis canciones Y ya sé sus gustos, manías, disgustos Y esa no es la primera vez Que nuevamente me enamoraré De ella Dar, 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 dar Y jeje Dar, dar ¿Quién es ella? Que duerme en mi regazo, como se disienta Refrega sus piecitos, es tan bella Y cuando está molesta, me gusta alegar, complicar Bla, 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 bla ¿Qué me hace ya? Que me hace recordar que el tiempo es corto Después me hace olvidar que existe el tiempo Recuerda que vale, vale la pena Trabajar Se te esconde, se acerque Cada paso la sala es Pansar el hallaje Y ella viene en mi dirección Como la primera vez que capturó mi corazón Y ya sé su nombre, mi amado tatué Ella es la dueña de todas mis canciones Y ya sé sus gustos, manías, disgustos Y esa no es la primera vez Que nuevamente me enamorarei Y esa no es la última vez Que nuevamente me apaixonarei Por ella Que nuevamente me enamorarei Que nuevamente me enamorarei He hecho este homenaje Que ya es una obligación en este momento Para nosotros como institución Un poco solo de ese tema Que estamos tratando en este año Que es sobre la pedagogía Que usamos a la hora de transmitir un mensaje Cuando usted está seguro Que su producto es bueno Que usted tiene un buen producto El problema ya no es Entonces la calidad del producto Sino la calidad de pedagogía Que usamos para transmitir ese producto ¿Cómo transmitimos el producto? En mi caso, por ejemplo El producto que yo ofrezco Todos ofrecemos algo Fue en una época Considerado No viable Porque Definitivamente No logran Comprenderse La mentalidad latina Y la japonesa Y este es el resultado Esa conclusión Es el resultado De muchos gerentes Japoneses En empresas automotrices Que decían No, envíenme a otro país Pero con los latinos No puedo No me entienden Su cultura está al contrario Está al revés Y es imposible De hecho Cuando llegamos a Japón Los japoneses Al ver nuestra cultura Siempre dicen Todo está al revés ¿Por qué hacen las cosas al revés? Y pues Uno de latino dice Yo que hago al revés Cuando habla Porque mueve las manos Si va a hablar No mueve las manos Las manos van abajo Es irrespetuoso Hablarle a una persona Y si es un superior Las manos van atrás Eso está al revés Y también Porque escuchan música Por la noche Si para eso está el día Y menos altas horas De la noche Y para un japonés Altas horas de la noche Después de las siete De la noche Ustedes hacen eso al revés Y porque saludan al revés Si es así La reverencia La venia El colombiano saluda Hasta atrás Hasta al revés ¿Cómo le va a hacer A un vecino Así? Y bueno El caso es que ellos Ven todo De un revés Y ahí es donde Decidieron educarnos ¿No? Educarnos Pero algo interesante pasó Ellos nos educaban El idioma Y cultura Y teníamos que aprender Estábamos en su terreno En Japón Pero los japoneses Que servían de voluntarios Para ayudarnos Comenzaron a pasarla Muy bien Con nosotros Con los latinos Porque a ellos No los abrazan mucho Y el latino Inevitablemente Abraza Trae un regalo Dice con mucha facilidad Lo que siente Y el japonés no Entonces Ahí nacieron las terapias Con los latinos Ahora ya no era Enseñarles cultura Y idioma A los latinos Para que no hagan Las fuerzas al revés Sino ahora eran latinos Enseñándole a los japoneses Cultura latina Tal vez Los latinos Teníamos un antídoto Para combatir La depresión Fuerte problema En el país Y lo primero Como siempre Es Las danzas Folclóricas Éxito total Especialmente La salsa ¿Sabes? De hecho Los maestros En la actualidad En Japón Maestros Que son caleños Y están viviendo ya Un éxito total También comenzaron a hacer Academias de salsa Por todo lado Los japoneses van Como un método Para salir Del estrés De la cultura japonesa La salsa Éxito total Los japoneses bailan Solos por cultura Las mujeres van por un lado Los hombres por otro En algún punto Pero no saben bailar En pareja Si usted va a una discoteca En la actualidad Les es muy difícil Bailar en pareja A los japoneses Por eso cuando ven Una pareja de latinos Bailando Siempre preguntan Lo mismo ¿Quién sabe? Dicen que ¿No se conocían? ¿Y por qué bailan? No puede ser Insayaron mucho No puede coordinar Así si no se conocían No lo puede creer Que dos personas Que no se conozcan Bailando Sí, el japonés No puede ser Piensa que es un engaño Que esa gente Tuvo que haber ensayado O cuando un japonés Baila con una De nuestras latinas No quiere volver A bailar solo Nunca Más sensorial Menos si es una bachata O merengue O algo así La otra terapia Pues aprende español Y el español Resultó ser Un idioma exótico ¿No? Muy apetecido No es fácil Para ellos aprender Pero ahora tenían Los latinos La otra terapia La más sencilla Y más funcional Tenga cinco amigos latinos Y su vida Le va a cambiar Es que cuando Cuando se combate El suicidio Cuando se combate El suicidio Es mejor Ni hablar del tema Pero yo me atrevía A decir Yo sí les decía Miren si usted Es un japonés triste Depresivo Tendéis a suicidar No sé Tenga cinco amigos Colombianos Y no va a querer suicidarse Va a querer matarlos Colombianos Es por eso que allá Hay mucho suicidio Que hay mucho homicidio Es dos países extremos Totalmente Y usted va a querer matarlos Lo van a enloquecer Pero no quieren suicidarse Eso se lo aseguro Y bueno Funcional Tener cinco amigos latinos Realmente le cambia la vida A un japonés Y la última visita A Colombia Y su vida le va a cambiar Y bueno Eso sí fue muy difícil Porque mis colegas Brasileños Japoneses Lograban llevar Japoneses a Brasil Que japonés No quiere conocer Brasil Sus carnavales México Con sus mariachas Sus tacos Pero cuando yo decía Colombia Un japonés Nos matan Nos secuestran Y no querían venir Y me ofusqué mucho Sabe Intenté Yo era el único Que no podía llevar Traer nadie Aquí en Colombia Y mostraba imágenes Videos Y sin embargo decía No, no Ya hablé con mis papás No me lo están viendo Un día me ofusqué mucho La verdad me dio rabia Y nos reuní Y le dije ¿Cuál es el lío De ir a Colombia? No, que nos mata Que nos roba Que nos... Peligro Pero si se están suicidando Antes de eso Pasan por Colombia No se acaban Y aprendí a meter Colombia Como un turismo Extremo Sí, pero el problema Era yo Aprendí a meter Colombia Como un turismo Extremo ¿Usted ha tomado leche Directamente de una vaca? Eso es extremo Eso sí ¿Usted ha visto Como matan Un marrano en diciembre? Eso es lo más extremo Que yo he visto En mi vida No pueden morirse Si perezo O lanzarse de parapente Del cañón de Xicamoya O recoger café En nuestro eje Le metí las cosas más Exóticas para ellos Y por fin Logramos Esa ruta turística Entre Japón Y Ciudad Bolívar Ahora Ese producto Se logró combinar Mi tema es ese Combinamos Dos productos Extremos Una explicación más Para que lo puedan entender De lo que es Esta combinación Y tiene que ver Con el liderazgo En este caso Porque Es emprendimiento Donde usted está No deja de ser Una plataforma De emprendimiento Pero el emprendimiento Nace De la creatividad Eso se necesita Ser muy creativo A pesar de que existan Unos parámetros Unas rutas Un manual Hay que ser muy creativo Y reinventarse siempre Según el lugar Donde esté el negocio La cultura Las personas Hay que ser creativo Y la creatividad Nace de la fantasía También hay que fomentar La fantasía Y aquí hay un problema Cuando uno crece Y madura Generalmente Tiene la tendencia A matar el niño Que hay dentro De nosotros Pero él está ahí Y si no lo dejamos Existir Y no lo alimentamos De fantasía Se vuelve muy Razonal Se vuelve Demasiado frío Y ya no cree en nada Por eso es importante Fomentar la fantasía En un niño O en el niño Que hay dentro de nosotros En este caso Yo siempre le agradezco A mi parte colombiana A mi tío Alonso Díaz Él fue quien fomentó En mí La fantasía Porque desde muy niño Él me decía Que se hacía pequeñito Y se metía Por los sifones De la casa Y llegaba a un país Llamado Ratolandia Y allí ayudaba A hacer las redes De las vías Los edificios Y que en Ratolandia No había corrupción Que en Ratolandia Nos robaban Que en Ratolandia Era un universo Paralelo De ratones Donde todo funcionaba bien Y como él venía De la tierra Sabía asesorarlos Para que no cayeran En los pecados Que habían caído En la tierra Entonces A mi no me importaba Realmente si había corrupción O no en Ratolandia Yo solo lo miraba Y le decía Por favor Lléveme a Ratolandia Si lo voy a llevar Pero debe hacer Una promesa ¿Cuál? Que nunca va a dejar De creer En lo que le digo Que nunca va a perder La esperanza Mi abuela Lo escuchaba Diciendo esas cosas Y yo le prometía Yo lo prometo Pero me lléveme Me va a llevar a Ratolandia Mi abuelita Lo escuchaba Y le decía Ya le está diciendo Estupideces al niño No va a ser más bobo De lo que es Y lo regalaba Él se quedaba callado Pero cuando la abuela Se iba Me decía Si ve que ya no puede ir A Ratolandia Si amargo Si amargo Los adultos se amargan Y con eso Usted no puede amargarse Hace un día Yo crecí Y eso terminó Transmitiéndose De generación A la otra generación Bueno Mi hermana Ya en Japón Tamami Yokoi Me miró un día Y me dijo Oni-chan Nandi Okito ¿Por qué los aviones vuelan? Casi le suelto eso Que decimos los adultos ¿No? Bueno Tienen unas turbinas Y cuántas fuerzas Cuántos caballos de fuerza Pueden tener Me acordé Del tiba luz Y le digo ¿Dónde te ocurre? Yo no sé por qué vuelan los aviones Hay en esas cosas gordas Que los adultos Llaman turbinas En realidad Meten dos gallinas Perdón Dos marranos Y mil gallinas Los marranos Persiguen las gallinas Para tragárselas Ellas vuelan del susto Y elevan el avión Al otro lado Otras mil Y dos marranos Gracias a dos mil gallinas Y cuatro marranos Llegamos a otros países Mi hermana estaba fascinada Con la teoría El problema es que Claro Corrió a contárselo A mi padre Mi padre es un ingeniero Japonés Él se cruzó muy bravo Con la teoría Y cuando me llamó a cuenta Yo le dije Que él es una niña No va a llegar a los dieciocho Creyendo que los marranos Es una niña Hay que fomentarle La fantasía Y ya nació allí Una discusión Ahora Dicen los que saben Que cuando usted Le fomenta la fantasía A un niño Él la plasma en una hoja En blanco Y ahí Este momento Es muy importante Un niño Cuando se le dice A un niño Pide ahí Dibuje ahí A veces es para que no moleste Pero cuando el niño Plasma algo Le impacta tanto Porque su imaginación Su fantasía Plasmada En una hoja Y le impresiona mucho Y dicen los que saben Que si el niño Logra salir de esa hoja Y sigue rayando la mesa Eso es creatividad Que si de la mesa Salen las paredes Eso es emprendimiento Y que si ese niño Llega a rayar el sofá De la casa Va a ser un empresario Exitoso Es lo que dicen Los que saben Fija la poetera También le van a dar Pero Ahora El problema es que Yo no solo No me salí de la hoja Cuando hice un dibujo Que me impresionó No me salí de la hoja Lo hice en la hoja Pero me impactó tanto Que se lo mostré Con orgullo a mi padre Otosamite Morita Kaita Mira lo que hice papá Pero mi padre es un japonés Estaba viendo televisión Y es tradicional Es de corte tradicional Así que Un japonés de corte tradicional Tiene movimientos Como muy lentos No No se Exalta por casi nada Todo lo toma Con mucha alta Y estaba viendo televisión Es como Para que me entiendan La tortuga de Kung Fu Panda Así es Entonces Mira lo que hice Es increíble Yo lo dibujé Cuando le dije la palabra Sugoi Increíble Tomo Lo analizó Sugokura No es increíble Es interesante No piense que es cruel Frío Que no me ama No Es japonés Si usted habla con otro japonés Le va a decir Ah así son Un papá japonés Está para dirigir Guiar Disciplinar No, no Para elogiar a nadie No es que no lo amo Es que así son Va a dar la vida Con usted No lo va a elogiar Que eso no está en su cultura Yo casi daño esa hoja Casi la roja Pero me acordé de mi madre Mi madre es colombiana Y fui y dice Mamá mira lo que hizo Usted ya sabe lo que hizo Desde que veo el edad ¡Aaah! ¡Dios mío Kenji! ¡Ese es el elefante más lindo Que yo he visto en el universo! Mamá Pero Es una jirafa Jesús Es la jirafa más linda Que yo he visto en el universo Lo que pasa es que no la entendía Porque usted dibuja como Picasso Eso es abstracto Usted no lo entiende cualquiera Solo los genios Usted es un genio No lo doy Regálame eso antes de que se haga famoso Eso va a ser carísimo Y lo colocó en la nevera En la Usted sabe Mamá Latina coloca eso ahí Eso dura años En la pared Fíjala Y los amigos van a visitar ¿Has visto eso? Mamarratos Sí Pero va a ser Ya pinto mejor Es que ella no los quita ¿Sabes? Mamá Latina ¿Sabes? El tema es Crecer en una cultura En un sistema Donde todo lo que usted haga Es normal Simplemente mejórelo No merece ningún tipo de logio Porque es normal No dice nada del otro mundo Es un problema Crecer En un sistema Se genera vacíos Crecer también Creyéndose Picasso Desde los ocho años También genera problemas Una población que cree Que ya nació perfecta Usted es la más linda del planeta Usted ya es reina Usted Genera también Tendencia Hacer mediocre Buscar la excelencia Poder tener un equilibrio Entre estas dos culturas Ha sido todo Un desafío En realidad Para mi vida Ahora Llevando esto De lo personal Al liderazgo Creo que es un producto Interesante Ha funcionado muy bien No es complejo La verdad Mi trabajo Es complejo Para el que lo escuche En Japón Para mi es muy sencillo Estar en Colombia Decirle a las personas En mi localidad Por ejemplo Luchar contra los patrones De comportamiento Esto es lo que hacemos En Colombia Patrones de comportamiento Generacionales Que terminan en pobreza Entonces ¿Por qué? ¿Por qué hay que gastar tanto? ¿Cuál es el lío? ¿Por qué? ¿Quién se inventó eso? Y ya viene diciembre Diciembre es un cuento En Colombia ¿Sabes? La gente comienza a sentir Nostalgia ¿De qué? No sé Pero es diciembre Y si no estrenan Si no estrenan El 24 Se siente pobre Y si no estrenan El 31 También Y el 6 de Reyes También Y el consumismo No ayuda Porque dice Compre ahora Y pague en febrero Y la gente Le da dolor Y quieren sufrir Entonces ¿Por qué lloran? ¿Por qué en diciembre? ¿Y qué tienen? Dicen No, es que fue muy dura Mi infancia Me dieron una muñeca sin ojos Y la de la prima Sí tenía un ojo Y ese tipo de cosas Hace que la gente A veces todo lo que ahorran Se lo gastan en diciembre O en una fiesta De unos 15 La niña que cumplió 15 Se acostó a la 1 La fiesta sigue hasta las 7 Y toda la economía Se va al suelo Por una cuestión De patrones De comportamiento Que uno dice eso Que no tiene que ver Con riqueza Con pobreza Ese es el tema Para mí Es sencillo decirlo Es difícil Para las personas Asimilarlo Y generando esos cambios Como por ejemplo Entender que en el hogar Solo esto es De lo más sufren Las personas Cuando hablo La economía En el hogar Es solo una Mi madre Se puso muy Muy brava Cuando llegó a Japón Y vio que El abuelito regresaba A algún lugar Y la abuelita Japonesa Cuando escuchaba El carro Que él llegaba Salía corriendo Se arrodillaba En la puerta Así De rodilla Lo esperaba Cuando él entraba Le decía Ok, bienvenido a casa Y el abuelo Solo hacía así Tadaymán He llegado Mi madre es colombiana Cuando ve eso Me dijo Venga, venga, venga Me pareció O la vieja se arrodilló Esa no es la abuelita Sí, pero qué cosa más horrible Cómo se va a arrodillar Una mujer en tu nombre En esta época de la vida Qué cosa más humillante Y eso se usó Y ya legó Todas las llamó a Colombia Esa señora se arrodilló Pensará que no me arrodillara Ante el hijo de ella Ah, qué tal Ahí fue Me tienen que matarte Sí, se puso muy brava Pero más o menos A las dos semanas Sí, pobre mi padre Lo molestó Todas las dos semanas Me molestó Su mamá se arrodilló Entonces su papá Usted también quiere Que le lo molestó Pero a las dos semanas Pasó algo interesante El abuelo llegó Y todos salimos a recibirlos Porque él mismo nos dijo Bueno, voy a ir A reclamar mi pensión Cuando me den ese dinero Con ese nos vamos de viaje Así que arreglen maletes Todo Llego y salimos Y todos dijimos El abuelo fue a recoger el dinero Y con ese nos vamos de viaje Todos Entonces salimos a recibirlo Cuando él entró Y entró con el sobre De su dinero De su pensión Y la abuelita se arrodilló Y esta vez el abuelo Se arrodilló también Y le entregó el sobre Y le entregó el sobre a la abuela Porque la economía en el hogar La manejan las mujeres Y cuando mi madre fue a eso Así se me rodina Ahora ¿Por qué les cuento esto? Es difícil Es difícil meterse en la cocina de latino O sea Decimos en la cocina Como su intimidad económica Pero donde hay dos economías Es muy difícil Llegar a un objetivo Porque Es un hogar ¿No? Un hogar es un hogar Es un uno ¿Cuántas neveras tienen? ¿Uno? ¿Cuántas lavadoras tienen? ¿Los niños? ¿Los parten por la vida? No Es un hogar Y es más fácil Cuando se ponen de acuerdo Es que es complejo Cuando el latino dice Yo tengo mi plata Mis caletas Yo tengo mis caletas Si a él lo robaron Lo robaron Yo le dije Pero si es su esposo Lo mismo Si le presto Le dice Ya lo robaron Le presto Pero por interés No, no Pueden lograr muchas cosas así Pero es mucho más fácil Si se ponen de acuerdo Y manejan una sola economía Identifican cuál es el bueno En hacer cuentas realmente Y el que produce Es uno de los ejemplos más claros Para Latinoamérica Que pensamos en las fundaciones Es cuando vemos A gente del campo Porque tiene siempre Un machete ¿Verdad? Y está Abriendo un camino Un espacio Para llegar a algún lugar Eso es El hogar Eso es la vida del parque El hombre Es el que tiene un machete Y hay una mujer En la que dice Que quito Usted no sirve para nada En ese machete Y ella abre espacio Y el hombre dice Bueno Yo la sigo Entonces Hay mujeres tan fuertes Que anulan a su esposo Y no explotan su potencial O a veces No ayuda Porque la mujer Debe estar al lado Como la edad Dice el mijo Por la derecha Por la izquierda Ahí va bien Ahí va muy bien Muy muy bien Wow Pero cuando la mujer Dice Mírenlo por donde va No va a salir jamás Al latino Le da más rabia Dice Pues por aquí me meto Y aquí Y sale Y sale Porque se encuentra Una nada reventado Pero sale ¿A qué somos latinos? Y no nos gusta Que nos Que tique Si mi esposa dice Es un latino No Póngase el cuadro ahí A sanar Te le pedí que pusiera ese cuadro No lo pongo ahora Odio ese cuadro Por latino Pero si ella activa esas palabras Mágicas Papito Pon el cuadro A veces es tan sencillo Y cuando hacen equipo Les va muy bien El tema es eso Esos son los mensajes Patrones de comportamiento En Japón es más fácil En Japón es solo Reunir los japoneses A ellos les cuesta Una vez más A mí no Declarar el día De la sonrisa Les cuesta un poco Pero cuando nos ven Somos muchos latinos Hoy es el día De la sonrisa Y los japoneses Que no sonríen Día del saludo Saludo americano Le llamamos Que en Japón es Es solo la venia Y está bien Día del abrazo Ese fue el más difícil Japones no abraza Pero en vestidos De peluches De osos pandas De conejos Y bueno Ya era más fácil Abrazar un peluche Éxito total Y unas parlantes enormes Con un micrófono Latín quiero verlo Hágalo al estilo latino Solo de ver latino Latín Y los japoneses No dicen ¿Qué van a hacer? Traen comida Van a bailar Es exótico Lo nuestro allá ¿Sabes? No, no, no Hoy Párese ahí Grite el nombre De su esposa En ese micrófono Y un te amo ¿Y por qué? Porque así somos los latinos ¿Y para qué hacen eso? Porque así somos Globalización No haga caso Párese ahí Los japoneses son obedientes ¿Sabes? Se paran Gritan el nombre de su esposa Te amo Y las primeras La idea es medir reacciones ¿Qué le pareció? Las mujeres aplauden Se ríen Les gusta Sí les gusta Siente que le haría falta Y lo dice Claro Una lloró ¿Por qué llora? No, me da alegría Pero me dio tristeza también Pensar que hay que esperar un año A que ustedes vuelvan ¿Por qué vuelvan a decir te amo? ¿Por qué dicen te amo? Esas son las campañas en Japón Aquí otra vez Otras campañas Aquí es No diga más te amo Exacto ¿Pero por qué señor? Ya todos sabemos Que se la amo Publica en todos lados Se los atura en el cuello Y todo eso Ya no diga más te amo No, pero yo la amo Sí, está bien Especialmente usted Que ha descallado Yo digo algo ¿Por qué me dice eso? Que si yo la amo Porque usted tiene otra A eso también la amo A la amor Para toda la bendición No sé si me explico Tanto amor Tanta pasión Y esa falta de respeto Al compromiso Tienen líos A los latinos Tanto respeto Al compromiso Tanta disciplina Y esa falta De transmitir el afecto De pasión Representada en palabras Tienen líos A los japoneses El producto El producto a mí me parece Muy bueno Ha gustado Ahora Hasta lograr entender Qué pedagogía usaba Para transmitirlo Fueron los años De error De éxito y fracaso Prueba y error Qué pedagogía usamos Personalmente descubrí Que claro Tenemos un tonito De regaño A la hora de transmitir Un tonito de terrorismo En nuestra pedagogía Porque resulta Que todos aprendimos De alguna manera Si son de mi edad O más Terrorismo en Colombia Somos de la época De la enseñanza Pedagogía Del terrorismo Nos enseñaban Todo era con correa Y uno no podía Refutar nada En la infancia Me acuerdo tanto Que los adultos Hablaban Y era ley ¿Qué? Va Apague la luz Y tenía que ser rápido Uy, uy Va, apague la luz Pero ¿Pero qué? No, no quiero ¿No? ¿Cómo? No, no, no Es que no quiero hacerle caso Es que me da miedo ¿Mira de qué? Del monstruo Monstruo en esta casa Yo pago arriendo En esta casa Aquí no vive Tengo un monstruo Porque tendría que pagarme A mí O este ¡Ahora, apague la luz! ¡No! El monstruo o la correa Y uno miraba esa correa Y yo me iba A donde el monstruo A pagar la luz Me acuerdo tanto Era tanto el terror Que yo me encontraba Con el monstruo El monstruo me decía Yo la pago Que enllevaya Que le van a pegar Esas cuenteras Que le dan Ante robada Esas cuenteras Que le dan Ante robada Correa Ya se le aceleraron 5 por 8 5 por 8 Sí, rápido 5 por 8 5 por 8 5 por 8 Yo no le dije Que lo repitieran Ni que lo cantaran ¿Quién es el resultado? Que llegaron 5 por 8 38 40 correa O sea que no me cae Aprende 5 por 8 5 por 8 Si aprende Lo va a olvidar Amar Y el adulto orgulloso Decía Es que la letra con sangre Entra Pero era falso La persona O sea El niño aprendía Pero no profundizaba No profundizaba Porque genera bloqueos El terror genera bloqueos La prueba es la misma 5 por 8 4 al revés 38 8 43 4 4 8 por 5 40 ¿Qué es lo mismo? 5 por 8 4 5 por 8 8 por 5 80 Si aprende Pero no profundiza Es más No genera En él Una persona Lo que buscamos Autoridad Que dice Ahora ya entendí el rumbo Y voy creciendo solo No Porque es terrorismo El terrorismo bloquea Terrorismo es decirle al niño ¡Tómese la sopa! No le doy bien duro El niño se va a tomar la sopa Pero la va a odiar Toda la vida Y en algún momento Va a decir Hasta aquí No me tomo más esa sopa ¿Cómo? Tomese la sopa No Deme bien duro Ya ni me duele Tengo 18 Y mi esposa está afuera Esperando ¿Eso le va a pegar a un niño Toda la vida? ¿Por qué no va a ser un niño? La pedagogía del terror No solo no funciona Sino que caduca En algún momento va a caducar Y no No funciona Terrorismo es decirle A las personas Crea O se va para el infierno La gente cree O creía No, no Por el infierno Por el miedo No por amor No por nada No por aceptar Sino por el infierno Cuando descubrimos Que la pedagogía del terror No funciona Caduca Entonces hay que reinventarse Y nació la otra pedagogía Manipulación Terrorismo Pasamos a la manipulación En la pedagogía actual Ahora Hay manipulación Y en todos los sentidos No puedo castigar Y Y también Bueno Si no puedo castigar a mi hijo Pues tampoco Lo voy a dejar Tómese la sopa Y le doy mil pesos Tómese la sopa Y lo dejo jugar Tómese la sopa No quiero mamá Tómese la Porque va llorando Es que hay gente en África Que no tiene Le voy a mostrar Unas imágenes Un poco Pero una ficha de eso Donde está la gente Flaquita Flaquita Y el niño le da dolor Se toma la sopa Pero en un momento Va a crecer Y va a decir No No más ¿Por qué? No quiero más sopa Pero hay gente Mándela para África Yo nací en Colombia Y me estoy comiendo todo Por esa gente No tengo la culpa Hay una caja bien grande No me moleste más Caduca también Manipulación Es decirle Tómese la sopa Y lo condecono Tómese la sopa Y le doy un carro Tómese la sopa Y le doy un estatus Ahora hay un resultado No es exactamente negativa La pedagogía Pero no es la mejor pedagogía Porque las personas Terminan haciendo el proceso O las cosas bien No por la cultura De hacer las cosas bien Sino por el resultado Por el incentivo Por la cifra Por el dinero Por los mil pesos Que le van a dar Por tomarse la sopa Haga este negocio Por el resultado Terrorismo Para que no sea un fracasado Manipulación Para que tenga un buen resultado Pero hay una mejor pedagogía La pedagogía De la provocación ¿Cómo provocar A las personas Hacer las cosas bien? Sin hablarles de un infierno Sin tener que ofrecerles Sin tener que ofrecerles el cielo Y para que hagan las cosas Solo por un resultado Sino provocarlos A generar una cultura Una cultura De hacer las cosas bien Porque eso no genera Herencia Para la siguiente generación Solamente Sino legado Para la siguiente generación Bueno En Bogotá No pasa mucho Usted se sube a un bus O un albismo Transmilenio Y se sube gente A vender En los buses Aquí también ¿Ya ha visto Las técnicas Que usan para vender? Terrorismo Manipulación Y algunos pocos Provocan Que uno dice Wow Me hizo reír Me conquistó Porque quiero Quiero aportar Quiero comprar Porque provoca ¿No? Es la típica historia Dos jóvenes Eso de Gracias señor conductor Gracias Tan amable Tan querido Señor conductor del bus Buenos días Y la gente del bus Pues uno no responde ¿No? Porque es un bus O sea No es una sala de habla Pero los muchachos Saben hacer Que la gente responda Oiga Juancho ¿Qué pasa? A ver Qué bueno es cuando uno Se sube a un bus Saluda Y la gente responde ¿Cierto? Sí Se siente uno respetado ¿Cierto? Sí No se siente uno ignorado Sí Buenos días Si hay así todo el bus Ah Buenos días Qué gente tan amable Tan querida ¿Cierto? Tan linda Sí Y ellos se deben Estar preguntando ¿A qué se subieron Esos dos jóvenes Tan bien vestidos Tan bien hablados En la mañana de hoy En el servicio público? Se lo deben estar preguntando Porque No venimos a incomodarlos No A dañarles la mañana El sueño No Interrumpirlo No Aunque Aunque Podríamos estar robando Sí Matando Sí A su abuelita Sí Pero no Nosotros no somos gente así Somos gente trabajadora Como todos ustedes Madrigadora Luchadora Y no estamos aquí para amargarlos La mañana con nuestros productos azucarados ¿Y qué clase de productos son? No tengo la mínima idea Pero se lo vamos a decir Cantando Chicles, frunas, bombombunes Traemos hoy para ti ¡Para ti! Chicles, frunas, bombombunes Traemos ¿Y cuánto cuesta? Los chicles son así en pesitos Frunas y bombombunes también ¿Y por qué tan barato? Allá en la primera de mayo Un camión de colombina se volcó Las cajas salieron volando Y nosotros agarramos dos ¿Y qué pasó después de eso? La policía intentó impedirlo Y corrimos con suerte de llegar hasta aquí Cuancho, pero cuéntenos por qué hacemos esto ¿Sí? Sí Quince años de cana ya fue suficiente A la modelo no queremos volver Perdí mi esposa Perdí mis hijos en esos quince años en la prisión Damas y caballeros, en este bus Yo no tengo nada que perder Y el otro lo mira y dice ¡Es mejor que compren tus trozos! Y que el viaje continúe en un plan Oiga, Pancho ¿Usted qué tiene ahí? ¿Dónde? Ahí ¿Aquí? Sí ¿Compró correas nuevas? Sí ¿Y al lado de esa correa esto qué es? ¡Ah! Eso es un 38 semiautomático Parcero, eso hace unos estragos Esto hace muchos huequitos Es mejor que compren nuestros dulcecitos Así no se llenan de muchos huequitos Es mejor que compren ¿Quién nos va a colaborar? En todo el mundo Bueno, tal vez no sea tan exagerado, ¿sabes? Pero yo llevo años analizando nuestra cultura latina Y definitivamente Terrorismo, manipulación Son nuestras pedagogías más preciadas Provocación Es lograr Provocar a la siguiente generación Hacer las cosas bien Sé que parece difícil Sé que parece imposible Es que Brilla demasiado El dinero brilla mucho Los buenos caros Los yates El éxito La vida de las estrellas brilla mucho Pero usted y yo sabemos Que las estrellas Son pocas Y que no todo el mundo puede ser estrella No es justo que por una estrella Ilusionemos miles Que no van a lograr ser estrellas Cuando también hay una forma de brillar Siendo un servidor Lo explico En esta vida hay Servidores y estrellas Las estrellas, mire Paren de contar Ni analice lo que gana Cuando hacen un bolo Son estrellas Cuando caminan en una pasarela Y posan al lado de un carro Todo lo que les pagan A una niña que es modelo Por sus medidas Por su belleza Es una estrella Ahora Las estrellas no cambian la historia Solo la entretienen Y por eso les pagamos Porque nos entretienen Es más Ellos viven de nuestro dinero Porque usted y yo Compramos al ver televisión Estamos pagando un servicio Las estrellas brillan muchísimo Ahora No todo el mundo puede ser estrella Pero todos podemos ser servidores Y un servidor también puede ser muy exitoso Y con seguridad Tiene la tendencia a ser más feliz que una estrella Por eso la estrella entra en crisis Por eso la estrella se suicida también Por eso la estrella vive infeliz muchas veces Porque es una estrella Brilla mucho Es una estrella Inalcanzable No un servidor Lo explico de otra manera Tenía yo 5 mil jóvenes Y les hice la pregunta ¿Conocen las estrellas O los servidores? Voy a hablarles de un servidor Chiune Sugihara Que respeto muchísimo El doctor Chiune Sugihara Cónsul en Lituania Le dio visa de tránsito a los judíos Y salvó 6 mil judíos Chiune Sugihara Un japonés Que llamó Desde la embajada a Japón Y dijo ¿Puedo dar visas de tránsito? Y le han dicho No Tenemos buenas relaciones con Alemania Ni se le ocurra Y él por encima de su gobierno Deo visas de tránsito A los judíos Pues bien Se ganó el título de traidor Le quitaron su cargo No le daban empleo Y vivió en la pobreza En Japón Por ese acto Pero después Ya anciano Le reconocieron Su acto heroico De haber salvado 6 mil judíos Hoy hay museos Calles De todo con el nombre Chiune Sugihara En Lituania En Japón En Israel Es reconocido Pero él sufrió mucho Por haber hecho eso Su esposa Lo apoyó en la decisión Nos vamos a meter en un lío Pero esta gente Si usted no les da la visa Los van a matar aquí mismo Ayúdenos Y le dio la visa Chiune es su hija ¿Conoce a Brad Pitt? Sí, claro Porque es una estrella A Chiune no lo conoce Casi nada ¿Conoce al doctor Paul Brown? ¿El doctor Paul Brown? Combatió a la lepra en la India El primer leproso que tocó Se puso a llorar ¿Por qué llora? Si la lepra inhibe del dolor Un leproso no siente Por eso se queman las manos El rostro con el agua caliente Y hay que cuidarlo Pero entre más lo tocaba Más lloraba Llamó el traductor ¿Por qué llora? Porque usted lo está tocando Pero si no debería sentir nada Lo siente Es que usted lo está tocando Y a un leproso no se toca Es pecado Hace 15 años Nadie abrazaba a ese hombre Y por eso cuando el doctor Paul Brown Lo abrazó Lloró desconsoladamente Ahí tomó la decisión El doctor Paul Brown De combatir la lepra Y los mitos de la lepra En la India Si se acabó la lepra En la India Fue gracias al doctor Paul Brown ¿Conoce al doctor Justin Bieber? ¿Por qué es una estrella? Conocemos de estrellas No de servidores Queremos saber Cuáles son las medidas De las estrellas ¿Qué ropa interior usa? Nadie quiere saber Cuál era la medida Del busto De la madre Teresa de Calcucha La ropa interior que usaba Nadie quiere saber Nadie no se pone de moda Que no nos interesan Los servidores Sino las estrellas Solo ahora Las estrellas nos ilusionan Pero no nos dan de comer Nosotros les damos a ellos Ellos nos entretienen Y hay que necesitamos estrellas Necesitamos a Hollywood Necesitamos Pero el mundo gira Gracias a los servidores Una vez más No todo el mundo puede ser una estrella Pero todos podemos ser servidores ¿Y qué es un servidor? Es un ser que también provoca A la siguiente generación Que mis hijos tengan muy claro Que es una estrella Que las admiren Que les aplaudan Que les echen flores Pero que cuando apaguen el televisor Y vuelvan a sus casas A sus trabajos Entiendan De que servir también es muy Pero muy digno Y cuando un servicio Se hace en excelencia Con estrategia Con sabiduría Con una buena pedagogía También Se puede ser muy exitoso Sin dejar de ser un servidor Es la lucha que tengo hoy Yo Quiero ser un servidor Quiero ser Un bendito servidor Y lo logré En un momento lo logré Comencé en Japón Mi trofeo más grande Es que La mafia Me reventó la cara Por combatir la trata de blancas En ese país Y eso Y eso para un trabajador social Es Todo un trofeo Yo soy de Ciudad Bolívar No es que yo vaya allá A ayudar a la gente pobre No, no, no Yo soy Yo vivo allá Yo soy de Ciudad Bolívar Tengo sobre mí Unos rasgos profundos De mi localidad Que algunos Me miran Es un poquito Ñerito también El doctor Y le cuento esto Porque Si bien Hablando en público Hay que guardar una ética Un protocolo Y todo eso En la localidad No es exactamente así Porque Así es Conducir en Bogotá Es un caos Conducir en Bogotá De tanto viajar Y tener tanto éxito Hace que se crea Esa historia De que es exitoso Y como la economía mejora Y todo mejora Uno llega a creer Que realmente es una estrella Y como ya no hago filas Sino que me salto Toda la fila Porque soy VIP Me dieron una tarjeta Ahora en mi aerolínea Me paso toda la fila Salón VIP Y están los famosos Wow Yo entro aquí Con los famosos Y ahí Y el doctor Y el doctor De tanto viajes Está tu solo Siga Y ahí está Silvestre Dalgón Realmente bajo de peso Yo lo vi Carolina Cruz Es hermosa Pero Soy una pierna De Carolina Cruz Es gigantesca Están los equipos De fútbol Y les pido una foto Y algún jugador Dice Usted no es Desde el video Y me pide Un jugador Me pide una foto A mi Wow Soy Yo soy Semiestrella También Y comienzo A creerme Esa historia Y hay un problema Cuando me tratan Tan bien Y todo sale Tan bien En la sala VIP Entro a otras salas Y me siento mal Porque no me tratan Bien No soy VIP En todas las salas Y eso genera Un malestar Cuando el ser humano Es tratado bien En un lugar O sea Aquí usted es diamante Aquí No Aquí Pero usted Entra a otro lugar Y Si no lo tratan Uno bien Con el estar Uno dice Ah Ahí genera Un estornudo Inevitable En el ser humano Usted no sabe Quien soy yo Es el más común Le recuerdo Si supiera Lo que yo soy Si supiera Yo soy Pero Escúcheme por favor Gracias a esas salas Donde no nos tratan Como un diamante Gracias a estas personas Que No ven nuestro estatus Es que no perdemos Nuestra humanidad Gracias a que mamá Lo mira a usted Y usted le dice Mamá No vaya a decir cosas Es que estoy con mi gente Y usted sabe Yo soy diamante Y mamá lo mira Y dice diamante Es una joyita Más de un libro ahí Se lo arreglé Yo ahí Yo le compré Yo le enseñé Gracias a esas personas Es que no perdemos A esa esposa A una esposa Que frente a todo El auditorio Dice sí Y a mi esposa Le dicen Usted es la esposa Que hombre Que hombre se ganó No Y ella hace Sí Su esposo Es todo un coaching Y ella yo creo que Por lo tanto Dice un coachino Hay personas Que nos conocen Realmente Y gracias a esas personas Es que usted y yo No perdemos la humanidad No importa el lugar El nivel El estatus Que usted logre Servir Es fantástico Fue a hacer un galpón Para pollos En Kiba En Ciudad Bolívar Yo voy Yo voy ¿Quién va a ir? El representante legal De la fundación Yokoiken Y va a ir allá A hacer un galpón Para pollos Y me sentí heroico Porque dije No me meten Conferencias Esa semana Cambio las conferencias Por ir a servir En zona rural Me puse ropa De trabajo Y llegué Con una donación Que logramos Para el galpón Y había un señor Jamás lo voy a olvidar Manrique Me bajé del camión Y me dijo No sé quién es Kenji ¿Henry? Kenji ¿Henry? Y lo vi tan seguro Que yo decía Sí, él está bien ¿Qué le puede decir a ese señor? Bueno, ¿y qué? Yo soy ¿Cómo le digo, no? Manrique Yo soy Con unas ganas de decirle Mire, yo soy el representante El representante legal De la Fundación Turismo Con propósito Yo no creé esta donación Y además Vine a ayudarle ¿Pero cómo le digo a ese? Yo vine a ayudarle Le dije ¿Usted? Sí Venga, ven Duro Duro, Henry ¿De acuerdo? ¿Use ayudó? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Verdad? Y yo miraba? Y yo, o sea Manrique no sabe ¿Quién es? No, ¿qué vas a ver? ¿Quién soy yo? Él no ve televisión Casi menos Entre internet Nunca ha visto Un bendito video Un momento que me estresé ¿Sabe? Y dije No, ¿qué voy a hacer? Me alejé de Manrique Y me fue a hacer La parte eléctrica Del galpón Y esconder el cable Que eso no se viera ahí colgado Y fuera hasta peligroso Y él llegó Henry, ¿qué haces? Mire Manrique Escondí el cable Para que eso no se viera ahí feo Los pollo no ven ese cable Se van a morir de frío Por eso rápido No sirve para nada Y otro Ya viendo el atardecer El sol caer Manrique me dice Oiga Henry Es que cosa bonita El sol, ¿no? Y yo lo mira así Qué bonito Si usted hoy habla Con Manrique Ahora sí sabe Quíen soy yo Si usted sabe Quién es yo Cuequeño Sí, 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 sí No es mentira Frente a la lagoz del campo Lo que yo hago No es nada En realidad no tengo la fuerza que tienen esas personas y lo vital que es su trabajo para que todos podamos subsistir como país no tienen nada malo de servir esto lo digo porque usted está en un camino de éxito sé que va rumbo al éxito, sé que quiere y va a abrazar sé que va a luchar hasta lograrlo sé que ya es muy exitoso pero jamás olvido el mayor éxito que tenemos es servir a las personas y ese es sencillo es gratis es bueno y nos hace muy pero muy felices va a alcanzar muchas cosas pero escuche por favor para culminar esto nunca va a alcanzar por este camino la felicidad porque la felicidad no se alcanza, se reconoce yo reconozco que soy feliz y punto el consumismo me dice cómprese ese celular y será feliz usted se lo compra y se siente feliz la verdad pero a los meses ahí salió otro y ya perdió su felicidad porque allí es mejor que aquí siempre va a haber un BM mejor siempre va a haber una ropa mejor siempre va a haber una tecnología mejor pero en algún momento usted toma la decisión de decir yo soy feliz si tomo la decisión de ser feliz y punto esto es como el matrimonio un consejo para los solteros de parte de un casado después los casados me dicen si concuerdan o no el consejo para los solteros es no se case para ser feliz se va a pegar una amargada horrorosa primero sea feliz después se case es que yo me casé para ser feliz no, no, no eso era falso era falso la felicidad es personal usted es feliz si toma el bien sea feliz usted y si busca a alguien feliz que bueno y hay que mantener porque la felicidad un hombre no tiene como hacerla feliz una mujer no lo va a hacer feliz es algo personal yo tomo la decisión de ser feliz y punto siempre lo digo por ahí 14 años de Japón pero yo fui muy feliz en Colombia y por eso estoy aquí es más yo llevo a mis hijos a Japón y se ven contentos en Japón les gusta Japón los llevo a las montañas rusas pero yo no los veo tan felices como yo fui en mi infancia en Colombia yo siento que yo fui más feliz que mis propios hijos ellos tienen mejores condiciones que las que yo tenía y yo fui más feliz porque ellos no saben saben lo que es Tokyo Disneyland pero no saben lo que es saben lo que es una montaña rusa pero no saben lo que es lanzarse con una patineta de solo tres llantas de una pendiente de un barrio pobre y dos amigos abajo ángale Kenji que no vienen carros mis hijos no saben y yo lamento eso porque hoy no juegan eso lo que es jugar Jennings con los vecinos en la cuadra con una pelota y tapitas o punchados con una pelota de letras que le dejaban las letras marcadas mis hijos no juegan el correo quemado escondieron una correa solo un niño sabía él la escondía y él solo sabía se hacía en un lugar estratégico así y decía fríos 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 Kenji está tibio Kenji está tibio cuando decía Kenji está caliente miren yo era el niño más feliz de la humanidad porque si me encontraba esa correa yo me desquitaba de todas las coheteras que me habían dado con el que agarrara en la cuadra algunos niños decían yo no estoy jugando y yo para eso no tenía derecho a darle recuo a todo el mundo usted no necesita irse a otro país para ser feliz no 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 usted no necesita ganar más para ser feliz ser feliz primero primero es ser feliz es notar que ya somos felices usted me dirá pero no se imagina los líos en que ando puede tener muchos líos lo pudo dejar la novia la pudieron traicionar y esos son dolores profundos que llegan a ser físicos pero está viva está viva y mientras esté vivo esté viva la prueba de que usted es feliz es que cuando vamos al baño y hacemos chichi no importa el lío que usted tenga hay un vacío en el cerebro que nos borra todo hacemos ¿usted piensa que es un chiste? que no es un chiste hoy cuando haga chichi se va a acordar de mi hijo la prueba de que no es un chiste son nuestros hijos llegar a la casa estresado cansado con ganas de pelear y usted abre la puerta llegó papá su niña con trencitas quiere abrazar ella no sabe los líos que usted y yo tenemos ella no sabe ella solo sabe que llegó su heroína mi hijo Keigo Daniel de 8 años solo sabe que llegó su héroe y tengo que caer de rodillas abrazarlo y me funden un abrazo que me acuerda que en realidad usted y yo somos muy pero muy felices ya somos exitosos porque felicidad son cosas pequeñas pero no mínimas que nadie nos puede quitar es simplemente notarlo es como las historias de los japoneses que no tienen final y por eso a los latinos no nos gustan las historias japoneses de Asia porque es que no tienen final y los latinos todo tiene que tener final las historias está comprobado está comprobado en un estudio de que los latinos se sueñan en algo y si no tienen final se acuesta a dormir otra vez para que el japonés dice ¿qué me querrá decir la vida con ese sueño? el latino dice no pero bueno lo tengo que matarlo lo tengo que matarlo y se acuesta a dormir atrás le da final porque no le gustan las historias en final y por eso cuando el maestro contaba esa historia decía bueno es como aquel hombre y todos los alumnos yo estaba allí en medio solo japonés el único colombiano es como aquel hombre que huía del tigre y el tigre ya lo iba a agarrar y él se escapaba y saltaba y cuando ya no tenía fuerzas y el tigre se lo iba a tragar y logró saltar por un abismo aquel hombre y quedó colgando de una rama se amarró aquella rama y esperó hasta el otro día que ya era tarde a ver si podía soltarse y sobrevivir al otro día cuando rayó el alba el hombre despertó y lo primero que hizo fue mirar hacia abajo no estaba lejos podía saltar pero había un problema el tigre estaba durmiendo esperándolo caer parece que era su comida y no iba a desistir pero en aquel momento menos mal gracias a Dios dicen los japoneses había una mora gigante frente a él que no había visto durante la noche extendió su mano y al tocar esa mora silvestre con dos dedos se soltó la introdujo en su boca esta estalló y sació su sed y ahí termina la historia y los niños japoneses hacen así y yo el único el tigre se lo grabó ¿no? se pasó el tigre un latino es que me importa la mora y el tigre y el tigre claro la clase terminaba y yo me iba detrás de la adolescencia y el tigre el tigre no importa la mora la que importa no importa el tigre es el que importa se murió ¿de verdad y termina? sí no puede ser hasta que de tanto preguntar todos usted es el único que no lo sabe siempre alguien pregunta en realidad el tigre es la muerte nadie se va a liberar de la muerte nos está esperando un día tenemos que enfrentar pero el hecho de que la muerte sea latente y nos toque a todos no significa que debemos concentrarnos en ella cuando hay moras pequeñas de la vida que nos hacen realmente felices y no podemos ignorar yo le digo wow ¿y el tigre? ¿saben cuáles son esas moras pequeñas que no podemos ignorar? es también tal vez alguien que usted visitó y no no entró al negocio ni entendió de esto perdí mi tiempo total total usted se sintió engañado pero esa visita de alguna manera alegró a esa familia y hay algo en su corazón que le dice que tiene que volver a un lugar que no va a producir nada nadie va a entrar pero es una familia que por alguna razón usted siente que debe ir a llevar algo es una mora pequeña que no se puede subestimar es esa tía es esa abuela usted puede encontrarse con un montón de diamantes en la vida y sentir orgullo de hablar tomarse una foto pero hay una selfie que usted se tiene que tomar con su abuelo con su abuela hay una persona esa tía con un llona terrible que nadie quiere visitar pero usted siente que yo debo ir a visitarla y entender por qué todos dicen que me parezco a ella hay momentos hay situaciones donde usted tiene que por más ocupado que esté bajarse del carro y ayudar a empujar ese otro carro hay situaciones no por la gente lo hacemos por nosotros son moras pequeñas que le aseguro que si no las ignoramos nuestra vida va a ser mucho mejor y el delirios estrellatos que se sube a la cabeza no nos va a hacer tanto daño colóquese de piso en un instante por favor sé que también tengo muchas personas confundidas con mi trabajo ¿sabes que es de izquierda? ¿sabes que es de derecha? hace poco publiqué algo en mi página sobre la repugnancia que tengo por la religión ¿será que no creen Dios? y yo heredé por Colombia y Japón una fe muy profunda y una espiritualidad muy profunda ¿sabes? por eso cierro mis temas con el Padre Nuestro pero tengo una división clara entre lo que es religión y lo que es espiritualidad y por eso no me gusta la religión ahorita ando con un dolor profundo al ver sé que pasan muchas cosas en el mundo que no me debería doler solo una porque hay muchas me duele Venezuela lo que pasa en Siria en muchos lugares pero ahorita no sé tengo un taco aquí por ese loco que entra a una discoteca y mata 50 personas y me duele porque hay personas que se atreven a decir ¡ja! eran gays ¿por qué no mataron más? y se siguen a burlar ¿sabes? y eso usted lo encuentra en las redes sociales mi pregunta es si eso es ser normal yo quiero ser una normal yo quiero ser gay entonces y morir con ellos a vivir con esa normalidad llena de moral que asesina a la gente que mata a la gente no, no no me interesa una moral así sé que tengo mucha gente confundida también pero no soy yo es el caos de la sociedad que no nos deja pensar claramente es sencillo es básico en realidad ni siquiera Dios es tan difícil y tan complejo la gente lo ha hecho difícil y complejo es sencillo ¿sabe cuál es el mayor problema entre la comunicación entre un un japonés y un colombiano? nuestro mayor problema es cuando nos llega un japonés que habla español porque hacemos ¡ah! ¿y habla español? sí, es un curso y todos hacemos bueno porque lo deslicioso es cuando no habla español porque cuando se habla español comienzan las preguntas más estúpidas de la vida ¿y dónde trabaja? ¿de dónde egresó? ¿qué estudió? ¿y cuál es su propósito? ¿sabe? esas son las preguntas más pero cuando no se entiende el idioma entonces hay una conexión ¿sabe lo que es tener un ser humano? la gente se queda ¿ya comió? ¿va a dormir? ¿o se baña? y el otro imagínese ve como un mico ¿qué hago? ¿qué digo? y llega un siempre hay un tío que piensa que si le grita al extranjero le entiende ¡ya comió! no es sordo en japonés no le grite pero el idioma el idioma es una barrera cuando no cuando no hablamos el idioma entonces nace ¿cómo le digo venga? no le puedo decir entonces lo tomo de la mano y lo llevo y ahí hay contacto físico ¿saben? el problema es que hablamos si tuviéramos una cinta en la boca nos entenderíamos mucho mejor los seres humanos el problema es que cuando hablamos terminamos hablando si somos de izquierda de derecha si creemos en eso si no creemos tengo amigos ateos que hablan tanto de Dios que me aburren si usted es ateo ¿por qué hablan tanto de Dios? de irlo en paz es que no creo en Él no creo en Él ya no me molesten tengo amigos creyentes que a veces digo si no creyeran no harían tanto daño no es cuestión de eso es cuestión de lo que realmente somos como personas Dios me libre no intento enseñar nada solo les cuento historias de lo que he vivido hasta aquí y culmino con eso mi abuelita me hizo mucha falta en Japón uno solo valora a la gente cuando la pierde dice y es verdad llego a Japón y descubro que me hace falta de todo pero es soportable pero lo que me hace llorar todos los días al llegar a Japón en mi infancia era la abuelita solo pensar en ella me daba un dolor porque ella era la que estaba pendiente usted me entiende abuelita colombiana de esa que le dice a uno mijito le daba un abracito le daba una tajada dulce y pechizca la comida antes de servirles a todos y le daba un bocado solo por ser el nieto esa preferencia y que rezara por mi yo odiaba eso ese padre nuestro esa repetidera pero en Japón como no la tenía me hizo tanta falta la abuelita que yo hacía el padre nuestro solo para acordarme de que había un ser en Colombia que era mi abuelita que me echaba la bendición antes de ir a la escuela y por eso yo le di un beso en la frente ella vive y le dije yo termino mis charlas con el padre nuestro en honor a usted no es algo religioso es más por identidad cultural porque de los cuatro hermanos yo nací en Colombia y le di un beso en la frente y por eso termino con el padre nuestro mi esposa es colombiana es hermosa brava pero hermosa y el día de amor a vista me dijo Kenji me llamó mirelo como es esta latina Kenji acuérdese que el día de amor a vista se aparece por lo menos una chocolatina y colgó es tan comprensiva conmigo que para no tener un problema después avisa primero que comprensiva ¿no? otra se amarga sola seguro no va a llegar conmigo no llega con nada porque es cabezón pero esta me avisa yo soy tan cabezón que llegué a la casa iba a abrir la puerta y ahí me acordé miércoles la chocolatina salí corriendo no entré entré al apartamento de Clayton fui al apartamento Clayton ayúdeme ¿qué pasó? no puedo entrar al apartamento porque ella me llamó me avisó me pidió una chocolatina pues ya abrí la chocolatina no se trata ya de eso ella me avisó tenía que hacer algo la chocolatina era una excusa pero présteme una mesa me prestó una mesa dos copas un mantel dos copas un vino llamamos a Hernán otro amigo del conjunto lo escondí con una toalla bien alegre y a Clayton le dije otra vez Clayton vaya cambies saco y corbata Clayton fue les indiqué puse la mesa en la intemperie allí en la afuera y llamé a mi esposa ¿aló? ¿qué hubo mi amor? ya llegué y baje que le quiero mostrar algo ¿se estrelló? no aquí con la caseta de la celadora y cuando ella buscó la mesa y vio a los vecinos mirando desde la torre lo que yo estaba haciendo avergonzada ¿qué está haciendo? siéntese ahí tranquila la chocolatina lo prometido es deuda y eso no es nada le dije para que no notara mi improvisación llamé a Hernán ¡muso! llegó Hernán con el vino escuchó se le dio ¿algo más caballero? no puede retirarse igual no había más nada que darle era para que ella no notara mi improvisación y le dije y eso no es todo no y levanté la copa bien alto y esa era la señal cuando Clayton vio la copa salió tocando la guitarra y ella buscó el sonido de la guitarra y cuando vio a Clayton bueno allí hubo un problema lo leí en los ojos de mi esposa el problema de Clayton es que nos conocemos desde la adolescencia en Japón si usted entra a mi casa y a mi hogar y ve el álbum familiar en las fotos del noviazgo ahí está Clayton en el matrimonio ahí está Clayton cuando nació mi hijo en el hospital Clayton lo está cargando en las fotos y cuando mi esposa lo vio me dijo otra vez Clayton ¿de dónde está tu músico a estas horas? además no lo mire él que el tema lo escogí yo y él cuando lo mire me hizo caso cuello blanco saco corbata el pantalón de la pijama y la chancla después me dice usted no me dijo pantalón se le usa tu corbata y está todo bien pero yo le dije a mi hijo no lo mire a él que el tema es bueno y cantó pensando en ti que es un tema buenísimo y cuando él terminó miré a mi esposa fijamente a los ojos y le dije mi amor feliz día de amor amistad te amo la paisa lloro ¿sabe por qué le cuento esa historia? escúchame ¿sabe por qué? le cuento esa historia porque si yo pude con la mía le aseguro que usted puede con la suya no piense que uno no se siente tonto ridículo decir te amo después de tantas peleas de tantos pleitos pero si no lo hace hoy ¿cuánto? no piense que aunque no le pase lo que al hombre que abre una gaveta ve una pijama y llora todos los años en una fecha especial él hace eso él estaba esperando una fecha especial para darle esa hermosa pijama de seda a su esposa pero ella falleció de repente y él nunca él se arrepiente de todo lo que no hizo antes de ella partir el mejor día es hoy un papá me decía pues usted es fácil decir eso pero mi hijo se puso una areta en la nariz y yo odio y no lo puedo ni mirarte la rabia ¿cuántos años tiene? 18 me dijo papá usted tiene dos opciones a los 18 un hijo o se amarga y le amarga la vida al muchacho o le da un beso en ese piercing y le dice parece un marrano mi bebé ¿sabe por qué me atrevo a decirle esto? le aseguro que las modas pasan pero lo que nunca va a pasar es un hombre y una mujer que sabe mirar a los ojos y decir te amo te quiero eres importante no importa si es bombón adventista cristiano musulmán hetero homosexual no importa si es un ser humano tengo todo el derecho a decirle oiga ya peleamos mucho si que debatimos pero hoy también tengo que decirle lo quiero mucho la palabra te amo no es solo entre una pareja válida entre dos hombres tanto que hemos peleado en esto te lo quiero decirle lo amo mucho así el otro haga los latinos todos los llevamos por otro lado pero esto es válido un hombre que mira a un funcionario le señala un error un amigo esa es una persona normal pero un hombre que mira a un funcionario un amigo y le señala diez virtudes para ir opacando sus errores ese es un líder excepcional dependiente de su credo si me puede acompañar allí se lo agradezco padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga a nosotros venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo gracias por el pan de día a día gracias por que nunca ha faltado que comer en Colombia a pesar de las crisis hemos visto nuestras mujeres haciendo milagros con pocos recursos pero nos han alimentado muy bien padre nuestro que estás en los cielos gracias por enseñarnos también a perdonar a todos en este país los perdonamos a todos no porque lo merezcan no porque merezcan nuestro perdón los perdonamos a todos porque el perdón no es para el agresor es para la víctima el perdón sana mis hijos de la venganza de la guerra de la violencia el perdón no es un acto político es mucho más que eso el perdón sana una nación sana mi corazón nos perdonamos a todos porque el perdón es cultura padre nuestro que estás en los cielos no nos dejes caer en la tentación de buscar el éxito y perder el alma en el proceso no nos dejes caer en la tentación de alcanzar el éxito y perder nuestra humanidad de por unos minutos de deleite perder años de esposa de hogar de familia de amigos de amistad y líbranos de la maldad porque sabes que hay maldad en esta tierra padre nuestro que estás en los cielos yo te doy gracias por darme el honor de haber nacido en un país llamado Colombia donde un tinto y un abrazo no se le niega a nadie amén y amén y amén y amén y amén einer baby en un설o ¡Gracias! El dolor que quedó No llores más Dame una sonrisa Abre tu ventana Deja el sol entrar Muchísimas gracias ¿Qué les parece si para terminar Mientras Clayton continúa? Dicen que en Colombia un tinto y un abrazo No se le mide a nadie ¿Qué tal si independiente se conoce bien o no A la persona que tiene a su lado Le dice, oye, qué bueno que nacimos en Colombia, papá Mujer y somos servidores en realidad Y le da un abrazo bien fuerte Que no se le llega a nadie Queremos pedirles Que nos han pedido Que lo que grabaron Por favor no lo suban a las redes sociales Úsenlo para ustedes Porque tenemos un inconveniente Con derechos de autor Y tenemos que respetar el trabajo de ellos Por eso les queremos pedir Que eso lo cumplamos en Amway ¡Gracias! ¡Buenas noches!